Ustedes van a dar una putiza, doscientos minutos, putiza, putiza, una putiza, putiza, una putiza. No soy un estorbo sabiendo que la neta yo ya vengo en la deriva contra esta niña. Es de nuevo que yo ya me la fumo como si fueras sativa, no das la alegría. Ay, que no doy la alegría, yo soy adicción cuando le entro a eso de la improvisación. Hijo de puta, ya es mejor que del Torque te saque, sabes más de drogas perro que de García Márquez. Ay, ay, porque tú ves noticias, vamos a ver qué es el chango en la deriva. Y esta morra ya dice que soy un estorbo, con razón la neta no le pegas al morbo. Molen, pego al morbo, ya te dije es un estorbo, yo quería a alguien de los profesionales. Alguien que pudiera dejarme con lagunas mentales, no un puto que solamente es lamentable. Lamentable es la razonable, vamos a ver que de nuevo yo soy el maestro en clase. Y yo de nuevo ya en la base ya la encajo, pa' que mires que ya te meto el pájaro. Este hijo de puta ya lo dije es lamentable, lo tuyo simplemente es puro alarde. Te tiras morbo en la improvisación porque practicarlo con mujeres de verdad hijo de puta te queda muy grande. Con quien sea, con quien sea las buenas letras, con quien sea a mí me traigan al hijo de puta de la más verga. Sabiendo que la neta no lo hace contra el chango, me vale verga. Ay, te vale verga esta hermana, pinche chango, toma tu banana. Te estoy cogiendo y eso que ni siquiera tengo pito, lo siento. No lo sientes porque de nuevo tú ya sientes mi fierro entre tus dientes, vamos a ver que a mí no me mientes. De nuevo yo la pongo así porque tú no puedes contra mí. ¡Tienes un aplauso! ¡Réplica, réplica, 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 réplica! ¡Réplica, réplica, réplica! ¿Fueces? No le hiciste una réplica, no sé ustedes, ¿verdad? ¡Peredicto de los tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Se lo lleva el pájaro! ¡Réplica, réplica, réplica!